Y la mañana comenzó movida para los bomberos de nuestra ciudad, no sólo por este episodio. Algunas horas antes tuvieron que acudir a un incendio que se estaba registrando en la primera cuadra de calle de San Luis. Allí ardió un vehículo, un hecho que sería intencional. Juan Sánchez se despertó como todas las mañanas para ir a trabajar. Sin embargo, lo que se encontró en la puerta de su casa no era para nada lo que hubiese imaginado. Su auto había sido consumido por completo por las llamas. A las seis y media cuando me levanté, iba a trabajar como todos los días y me encontré con que me lo habían prendido fuego. No escuché nada, no escuché los bomberos porque vivo en el departamento interno. Y acá estamos. ¿Siempre lo dejás acá? Sí, siempre lo dejé acá o enfrente según la llegada de cada uno, pero siempre está acá. Nunca lo guardo en otro lado porque no tengo cochera yo. Si bien no fueron de esta magnitud, ya se habían registrado otros hechos de vandalismo en la primera cuadra de calle San Luis. Incluso, al propio Juan ya le habían intentado incendiar el auto hace unos 15 días. Justamente a las 15 días atrás me rompieron un vidrio e intentaron quemarlo porque me rompieron el asiento de atrás. Pero no pasó a más llorar porque los chicos del lavadero son conocidos míos. Vinieron, lo apagaron y quedó en la nada. Le puse el vidrio, listo. Y bueno, hoy me desayuné de esto. ¿Tenés problemas con alguien para pensar que pudo haber sido adrede o pensás que fue al voleo y justo le tocó a tu auto? No, no, yo problema con nadie no. Y justamente esta calle está bastante complicada porque rompieron este, el otro día un 147, a un muchacho le rompieron los espejos. Así que andan dando vueltas por acá los muchachos. Más allá de la pérdida material, lo que más le duele a Juan es el valor sentimental. Ya que el vehículo había sido un regalo de su padre, que falleció. Incluso, le había hecho el motor recientemente y estaba a punto de pintarlo para dejarlo en excelentes condiciones. No pensé nunca que podía pasar esto. Pero sí, un espejo, un vidrio, un estéreo, siempre, en cualquier lado pasa. Y acá pasó, en estos últimos 15 días pasó tres veces ya. Pero esto, esto me dejó, la verdad me dejó al lado. ¿Cuál fue la sensación al momento de salir a la calle y ver cómo estaba? La verdad, me quedé al lado, la juro no lo podía creer. Porque encima estaba listo para pintarlo, o sea, tenía que llevarlo a pintar nada más. Lo único que le faltaba era llevarlo a pintar, un motor nuevo, llevarlo a pintar nada más. Y me lo desayuné así, no quedó nada.